La máquina está preparada para unos 4.000 m2 hora de limpieza de los viales de aquí del cementerio y pues no solo barre sino que aspira y entonces bueno la limpieza es una limpieza total a partir de ahí ya pues incluso puede ser un baldeo con agua o lo que fuera es una máquina más que híbrida con lo cual podemos trabajar con la batería o podemos trabajar con un motor gasolina o motor Honda y bueno tiene una autonomía sin recarga de unos 7 horas si se le echa gasolina pues lógicamente podemos estar trabajando el tiempo que haga falta para poder dejar los viales del cementerio en perfectas condiciones sobre poco las pulmadas i Jillias si yo le echa gasolina oces